Muy brevemente también, señor Espinosa, yo creo que queda claro que no le gusta ni este Gobierno ni las políticas que impulsamos. Creo que eso es lo único que ha quedado claro después del debate que hemos mantenido, aunque para mí también ha quedado claro que sus propuestas para este país son irreales, son inútiles y son anacrónicas porque no existen. No ha hecho usted ninguna propuesta concreta durante este debate. Y además le digo, señoría, que alguna vez se desliza usted algunas cuestiones que creo que tienen una gran profundidad y me parece que es importante detenerse en ellas. Créanme que yo le diga que para derrotar al adversario, señoría, no es necesario eliminarlo. No se derrota en un mundo de progreso, en un mundo no primario desarrollado al adversario a través de eliminarlo. Eso es más típico de los pueblos más primarios, de las situaciones de guerra, en la que uno le niega al otro incluso la existencia a través de la eliminación. Cuando ustedes plantean que algunas formaciones políticas de este Congreso de los Diputados se elimine, están ustedes jugando a esa guerra. Señor Espinosa, y evidentemente eso no es democracia. En la democracia todos nos respetamos, sobre todo los que pensamos distintos, porque los que pensamos igual pues ya tenemos la capacidad de compartir, pero justo existe la democracia para que los que piensan distinto se puedan sentar codo con codo en una bancada, puedan debatir, puedan dialogar, intenten llegar a puntos de encuentro y en caso de que eso no se produzca se permita el respeto en esa libertad de expresión y en el ejercicio coherente de esa libertad de expresión. Por eso yo me alegro de que ustedes estén aquí sentados en este Congreso, no porque yo me alegre de que haya ciudadanos que a ustedes le voten, sino porque es la principal expresión de cuál es la democracia, el edificio de la democracia que ha construido este país al punto que ustedes, que impugnan el conjunto del sistema, están ahí sentados. Igual que hay otros partidos que impugnan también al sistema y que se sientan en este Congreso de los Diputados. Por eso, entre todos, nos tenemos que respetar. Otra cosa es que tengamos capacidad de alianza en políticas concretas o la capacidad de poder caminar en una dirección siquiera parecida. Usted ha preferido dedicar su tiempo a una serie de comentarios, de consigna, que yo no lo voy a reproducir porque este país no tiene mucho tiempo que perder y llevamos tiempo ya de debate. Por eso, señorías, yo sinceramente le digo que el país no merece ni el desprecio a la solidaridad. A mí me apena especialmente cuando ustedes hablan de otros seres humanos y en la manera en que se dirigen a ellos, sobre todo cuando vienen huyendo de la muerte o vienen huyendo de la guerra. Me preocupa, como hablan de la diversidad cultural, mucho. Ustedes no respetan la heterogeneidad innata a todos los países y, concretamente, a España. A ustedes, los que son diferentes, les sobran. No quieren que compartan su mismo espacio público y también creo que les sobran los valores democráticos. Yo, señoría, dice usted que ¿qué tengo en contra de las provincias? Yo nada. ¿Y usted qué tiene en contra de las comunidades autónomas? ¿Ustedes por qué impugnan las comunidades autónomas? ¿Usted realmente no piensa que nuestra Constitución ha sido una historia de éxito? ¿Que la historia de las comunidades autónomas es una historia de éxito? ¿No lo piensa? Bueno, está diciendo el señor Esmí que no. Yo le pregunto y el señor Espinosa está siendo más respetuoso y no me contesta. Pero bueno, ustedes no piensan que es una historia de éxito. Entonces, ¿ustedes por qué apoyan a gobiernos autonómicos si no creen en ello? ¿Por qué ustedes están apoyando a partidos que no han conseguido las mayorías en los territorios donde gobiernan si no creen? ¿Lo están haciendo para perjudicar el devenir de esos gobiernos o que da igual, señor Espinosa? ¿Da igual los principios? ¿Da igual los valores? Si se trata de que el Partido Socialista no ocupe el lugar que le han dado los ciudadanos en las urnas, ustedes se apuntan entonces a la historia autonómica. Y si de lo que se trata es de criticar la Constitución, pues entonces ustedes no tienen problema en hacer eso compatible con una crítica a la estructura de la que nos hemos dotado el conjunto de los ciudadanos. Claro que defiendo la sanidad pública, claro que defiendo la educación pública. Y además le digo, esa superioridad moral a la que ustedes se dirigen a todos los diputados de esta Cámara es que yo no sé en qué se sustenta, señoría. Habla usted de que si los diputados o los miembros del Gobierno hemos trabajado, no hemos trabajado. Yo no sé si usted tiene unas oposiciones. Nunca le he preguntado ni me ha interesado, señor Espinosa. Yo la tengo. En instituciones sanitarias además nada que ver ni con el funcionamiento del Congreso. Para nada nunca me ha parecido que ese sea un elemento a tener que resaltar en una tribuna para intentar desgastar o poner en cuestión la legitimidad del otro. Aquí no venimos como representantes de los ciudadanos porque tengamos más o menos títulos, porque tengamos más o menos oposiciones ganadas limpiamente, porque tengamos más o menos experiencia en lo público, señoría. Es que en eso no consiste la representación democrática. La representación democrática con la que nos hemos dotado no es una suerte de tecnicismo que aquí se elija la gente por un tribunal o por un concurso de oposición. Es que la democracia es mucho más rica, señor Espinosa, es la que permite que se pueda sentar en el Banco Azul un fontanero, un electricista o cualquier otra persona que su familia no haya podido darle la capacidad suficiente de hacer unos estudios porque se pusieron a trabajar con 14 o con 15 años. ¿Son ilegítimos aquellos que se sientan con esa capacidad, con independencia de que tengan o no una experiencia en la gestión privada? Es que ustedes cuestionan el cimiento mismo de lo que es la esencia democrática y eso es lo que no podemos compartir el resto de fuerzas políticas, creo que la totalidad o la mayoría que nos encontramos aquí y en esta tribuna. Por eso le digo que es tanto lo que nos distancia, lo que nos aleja de su modelo de sociedad, de su concepto de la política, que en realidad es antipolítica. Ustedes critican todo lo político. Incluso usted hoy se ha dirigido aquí y se ha referido al bienestar de los políticos. Señoría, bienestar de los ciudadanos, bienestar de los ciudadanos es lo que tiene en este proyecto de presupuesto. Algunos de los políticos pertenecen, pertenecen a determinados colectivos de ciudadanos, probablemente muy alejados al que usted pertenece, pero que usted hable de bienestar de los políticos es como intentar hacer un cuestionamiento del conjunto del sistema, porque lo que ustedes quieren es que la política fracase. Y con ello termino, señor Espinosa. Ustedes han venido a la política a cargarse la política. Ustedes quieren que la política fracase, porque ustedes no comparten las instituciones ni los modelos de sociedad en lo que nos hemos dotado en estos años de la democracia. Por eso ustedes ni creen en el estado de las autonomías. Ustedes piensan que la historia de la emancipación de los jóvenes es una historia que está asociada a otras cuestiones. Ustedes no creen que las mujeres tengamos que estar en pie de igualdad con nuestros compañeros varones. Todos los que llegan a nuestro país son una amenaza para la seguridad nacional. Da igual que vengan huyendo de la guerra o que vengan huyendo del hambre. Para ustedes todo es una amenaza y para ustedes todo se termina concluyendo con que se elimine todo eso que no compartimos. Si hay formaciones políticas que no compartimos y ustedes no nos van a dar lesiones de la lucha contra el terrorismo. Señor Espinosa de los Monteros, es que ustedes no nos van a dar lesiones a las formaciones políticas que estamos en esta Cámara, que hemos sufrido en primera persona. El dolor que provoca el terrorismo no nos van a dar ningún tipo de lesiones respecto de esta cuestión. Ni están ustedes más legitimados para hablar con mayor superioridad moral respecto a esta cuestión. Ni tampoco respecto, como le decía, al problema tan importante del ACRA que sufren las mujeres o al problema de los menores que llegan a nuestro país y que llegan en una situación muy complicada y en la que los poderes públicos se tienen que hacer cargo de ello. Pero no insisto porque sé que no va a haber capacidad de encuentro en ese debate. Lo que sí le agradezco al menos es que hayamos podido tener un debate democrático, un debate civilizado que permite contrastar las ideas con independencia de que no podamos ponernos de acuerdo. Porque le digo, señor Espinosa, aunque a usted no le guste, para que ustedes estén aquí presentes, este Gobierno se dejará la piel para seguir trabajando, para que no haya ningún tipo de censura respecto a la actividad política, ningún tipo de censura respecto al credo, respecto al pensamiento. Todos somos distintos, todos pertenecemos al mismo país, somos compatriotas. Por el hecho de no ser iguales no hace falta ni eliminarlo, ni hace falta ningún tipo de medida que no sea el respeto, la libertad y la capacidad de que cada uno se exprese según como piensa y aspire al modelo de sociedad que cada uno tiene en la mente. El suyo y el mío no coinciden, no nos podemos poner de acuerdo, pero insisto, ojalá podamos tener debates que sean debates civilizados y que permitan seguir progresando como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias.